Sandoval, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, permiso para dar lectura a la Orden 006-2023 de Orden de Ascenso, en grado. En saludo al 44 aniversario de la Policía Nacional y celebrando el mes patrio, jefatura policial asciende a 70 centinelas de La Paz en el departamento de Huaco. El día de hoy es una promoción grande de ascendidos, hay 70 compañeros que fueron ascendidos, son 44 varones y 26 mujeres, tenemos grados de comisionados, subcomisionados, capitanes, tenientes, inspectores, suboficiales y oficiales, así que es un día especial para todos nosotros aquí en Huaco, porque este ascenso significa fortalecimiento institucional. En honor a héroes y caídos en defensa de la paz, el cuerpo policial, que hoy escala un grado más dentro de la institución, garantizan continuar brindando una atención de calidad a las familias y comunidades. Primeramente agradecida con Dios, verdad, en primer lugar le agradezco a mi Señor Jesucristo y en segundo lugar estoy comprometida, verdad, con la comunidad, con nuestro pueblo, verdad, a seguir trabajando, haciendo el trabajo bien, como lo comienda, verdad, nuestra Jefatura Suprema. Vamos a cumplir un legado de nuestros héroes y mártires, perdón, del 2018, verdad, que dieron su vida para que nosotros hoy estemos aquí, verdad, cumpliéndole. Agradecido con Dios, con mi familia, con mi jefa, con la Jefatura Nacional, con la Jefatura Suprema, verdad, por la oportunidad que nos dan de hacer carrera policial, comprometido con la seguridad de nuestro país, comprometido a cada día dar mejor atención a la población. Me siento orgulloso, porque es una responsabilidad más, estamos, como dicen, trabajar más para la institución, para el pueblo, que es el que los demás. Con la colaboración de Henry Mejía, para Noticiero 6, les informó Aracelis Martínez.